... Mira quién tenemos ya por aquí. Bueno, acaba de llegar el príncipe Alberto II de Mónaco. A este estadio, la gorra nuevamente de A1 Padel. Arce que se anima, Arce que le pega, el bloqueo de Tolito pasa. La definición ahí de Franco Dalbianco para sumar, igualar a uno el marcador. Salbianco que la pide, manda ese globo. Salida de pared de González Alfonso, impresionante. Un cañonazo por el medio para poner el 1-1. Primero set. Salbianco y el saque por el medio ahora. Y aparece Arce sorprendiendo, le va a pegar el salteño. El bloqueo de Tolito. Arce, Arce. La saca Alfonso, se la trae. 15-30. Esto en paralelo de González Alfonso. Salida por el medio ahí de Arce. Es buenísima la de Tolito. Espectacular. Donde ha puesto esa bola. Punto de oro. Primera oportunidad de Bray para los mágicos. Posibilidad de romper. ¿Le va a dar? Le da Dalbianco. La rompe como se lo pedía. La devuelve González Alfonso. Da Dalbianco. Se le va, se le va, se le va. Rompen y están por delante los mágicos. Es al Príncipe Alberto Segundo junto a Fabriz Pastor. Acá González Alfonso para hacer bueno ese quiebre. Qué bien tocó esa bola blandita, Arce. Se le marcha a Tolito. Será del 15 al 21 de abril. Estaremos por primera vez en Chile. Alfonso, Arce, Dalbianco. Cubre bien el paralelo. Salida de pared de Arce. Un bloqueo ahí de Tolito. Quedan cambiados ahí. Qué linda. Le ganó, le ganó. El Saltenio. También obviamente hay que estar pendientes de la evolución. El potencial que tiene en Torrey de Pascual. Pero sí, para mí son la pareja que en principio van a ganar entre unos y otros la mayoría de títulos. Arce por el medio. Alfonso busca el ángulo. Buena cobertura Dalbianco. Con esta ya no puede Arce. 15-30. 15-30. Le pega Arce, la saca Arce, la está esperando Tolito. La caricia. Le complica la existencia ahí a Franco Dalbianco. Así es como se debe tratar a Aranox. Mire, con qué delicadeza. 15-40. Cauta por el medio. Ahí lo esperaba Arce. Se le cae esa bola a Gonzalfonso. Esto es 15-40. Ahí levanta el globo en paralelo Tolito. Arce, Arce, Aguirre. Se anima el salteño. La saca, la saca, la saca. Esto es tres iguales. Proponga. El rodo de bolas al principio decía, ya no voy a errar más, pero no debe dejar de proponer. Cruza toda la cancha Alfonso. Buen bloqueo. Otro más. Arce, Tolito, Dalbianco, Alfonso. Se prueba Dalbianco. La saca Dalbianco. La devuelve. Qué bueno. Alfonso. Buen punto. Tolito. Arce, Tolito y el globo. Entra. Perfecta. Arce. Alfonso. Arce que la cruza. Tolito y ese globo cada vez más alto que baja de las nubes. La deja botar Arce. La define así el salteño. 15 iguales. El carácter ahí de Maxi Arce en esa bola al medio. Quizá podría haberse metido incluso Franco Dalbianco, pero está respondiendo. Oye, me busca mucho. Con autoridad puedo ganarla. Sacá, Alfonso. Transitamos por este octavo juego. Primer set. Jugando todo por abajo ahora. Manda el globo Arce. La mague de Alfonso. Acarició la bolita, Alfonso. Por el medio. 30-15. Hace un ratito en el banquillo escuchamos. Alfonso busca tener ese primer punto que les dé la ventaja. Y aquí la definición impecable. Vaya ángulo de Maxi Arce. 30-40. Arce. Saque por el medio. Buscaba ese paralelo. Lo cubrió bien Dalbianco. La bola que pasa haciéndole caricias a la red. Entre las piernas Tolito. Le queda francamente bien a Maxi Arce. Quince iguales. Siete de Balancesto. Sacarse. El resto con ese globo pinchado de Tolito. Por abajo ahora Alfonso. Buen punto. La dejadita. Y la saca por la puerta. Maxi Arce. ¿Qué has hecho, embajador? Va a apretar y en esa, después de generar, que entre y remate Gonzalo. El globo de Dalbianco se va, se va, se va. Se llevan este primer capítulo de la final. Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso. 6-4. Desde el primer juego del partido. Manda ese globo al medio. Tolito. Cubre bien ahora Dalbianco el medio. Las dudas de Dalbianco. Mucha, mucha, muchísima fortuna. Le encontró justo el gesto al príncipe como diciendo, qué bien, qué fácil lo hace. Este señor, el extraterrestre Aguirre. 40-6. No está con tanta confianza. Alfonso por el medio, Arce. Otra vez buscan al Legray. Alfonso que amaga, Arce. Arce que se prueba, Arce que la saca, Tolito que la devuelve. Esto que sigue, Arce, Tolito, Dalbianco, la tocan los cuatro. Alfonso de contrapared. Arce que no va a lograr sacarla. Qué buen punto, qué buen punto, qué buen punto. ¡Un taco, amigos! Esta es la mejor zona. En directo de la final del Máster Monegasco. Le pega Alfonso, la saca Alfonso. Ahora sí la devuelve Dalbianco. Arce que se recupera. Arce que pone esa bola al medio. Esto es 15-40. Alfonso corta esa bola a la reja. Llega, llega Dalbianco. Llega esta Arce. Increíble las dos recuperaciones de los número uno. Buen globo ahora de Arce. ¡Qué misil del Tolito! Le levanta el pulgar a Arce. Impresionante. Alguien pensaba que en un momento caliente donde tus rivales parece que crecen, que quieren entrar en partido, que activan el modo número uno. No iba a aparecer. 30-40. El resto blandito ahí de Dalbianco. Arce. Por arriba ahora. Globo pinchado de Alfonso. No se la piensa Dalbianco. La revienta Dalbianco. La alcanza Alfonso. Alfonso. Qué buena bola en el paralelo. Alfonso. Arce. Por abajo. Por arriba. Uy, sí, va esa. Qué buen punto otra vez. Alfonso. 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 La toca Arce. Pero toca la red. Levanta el puño. Claro que sí. Todo. Todo. Está disfrutón. Está disfrutón el Tolito. El extraterrestre Aguirre. Barbaridad. La bola no entró. Qué bien. Ahora Dalbianco. Arce que se prueba otra vez. Arce que la saca otra vez. Tolito que ahora sí la devuelve. Arce. Alfonso y el globo. Le pega Alfonso. El bloqueo abajo ahí de Dalbianco. Qué buena. Le puso esa bola blandita para un lado y para el otro. Arce. Tolito que se la quita de encima. Entra. Arce por el medio. Alfonso de sobrepique Dalbianco. Qué punta. Conmigo. Gracias chicos. 40-30. Qué auténtico partidazo. Estamos viendo. Décima victoria en pareja. Quieren llevarse el título de aquí de Mónaco. Arce. Alfonso la cruza. Las dudas ahí. Arce. Qué buen punto otra vez. Qué lindo punto. Qué lindo punto. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Puntaco. Qué grandísimo recurso. Se ha sacado ahí el Tolito. Se ríe. Se disculpa. Pero bueno. Tuvo esa conclusión con un gran remate. Manda ese globo Alfonso. Arce. Por el paralelo. La contra de Alfonso. Arce. No sale. Tolito. El bloqueo de Dalbianco. Se le queda. Se le queda. Se le queda. En la red. Final del partido. Segundo título consecutivo. Para el Mónaco. Y es que en ese grito hay mucho más allá que dos títulos. Que ganar en Mónaco. Que ganar el Máster. O que ganar un partidazo. O que seguir sin ceder un solo set. Es ganar al número uno. Son los que han, desde luego, traído por el carril de la discordia a mucha gente y sobre todo a ellos. Aguirre, Alfonso, el Tolito y Gonza, que en las temporadas anteriores querían ir al número uno. No lo consiguieron. Y siguen recortando puntos a Arce y Dalbianco. Que han hecho un gran partido pero que no han podido hacer nada contra una pareja dominante. Y que, desde luego, ha hecho un comienzo de temporada. Un torneo espectacular. Los mágicos confirman, Oscar. E incluso mejoran los presagios más ambiciosos para ellos. ¿Qué torneo? Bueno, gracias a todos por venir. Gracias, Tutti Italia, per arribar. Nosotros estamos muy felices. Creo que no somos todavía conscientes del partido que hicimos. Mañana lo vamos a ver. Hoy solo queda seguir divirtiéndonos porque nos divertimos adentro y afuera de la cancha. Nada, se lo debí a este torneo a mi entrenador. Creo que me da y me dio mucha fuerza en su momento cuando lo necesité. A mi familia y, más que nada, a mi compañero que se lo merece más que nadie. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tengo miles de emociones encontradas. Gracias al público. Muchas gracias a la gente de Argentina también que realmente nos siguen un montón con Leo. Estoy muy feliz. Lo mismo, quiero decir lo mismo, digamos, que en Puebla. Hace el 20 de enero que me fui a mi casa. Estoy desesperado por volver. Es mucho el esfuerzo que hacemos. Extraño mucho, pero bueno. Es nuestro trabajo. Nos dedicamos a esto. Por eso para mí también este título. Y jugar con Leo vale doble. Así que nada, a seguir. Ahora una semanita de descanso. Dejame mandar un saludo muy grande a mi abuela, que me está mirando con mis tíos. Y a Lola, Lola Juguete, mi sobrina que también cumple años. Y bueno, nosotros ahora a descansar y a seguir. Y muchas gracias por todo. Lola Juguete, mi sobrina que también nos siguen un saludo muy grande a mi abuela. Lola Juguete, mi sobrina que también nos siguen un saludo muy grande a mi abuela.